En 2013, más de 2.350.000 personas encontraron ayuda en nuestro país a través de los proyectos sociales de Cruz Roja Española. A través del llamamiento de ayuda, ahora más que nunca, hemos podido atender a más de un millón y medio de personas afectadas por la crisis. La cobertura de necesidades básicas como la alimentación, la mejora de la empleabilidad y la promoción del éxito escolar son solo algunas de las actividades que pudimos realizar a favor de los más desfavorecidos. Si todo esto ha sido posible, es gracias en gran parte a nuestros socios. El año pasado, 179.000 nuevos socios decidieron colaborar con Cruz Roja y con ellos superamos ya el millón de personas que nos apoyan con nuestra labor. Pero principalmente las cuotas de los socios financian aquellos programas y proyectos más sensibles, de los que además es más difícil obtener financiación. Por ejemplo, todos los proyectos que giran en torno a la situación, a luchar y a beneficiar a las personas que están padeciendo la situación de crisis. Buscamos que nadie se sienta excluido de la sociedad. Personas mayores, inmigrantes, personas con discapacidad, desempleados, menores o afectados por la crisis socioeconómica. Desde Cruz Roja Española queremos conseguir que cada uno de ellos encuentre apoyo y acogida en nuestra sociedad. Bueno, por mi trabajo viajo bastante, por países no muy afortunados, son Camerún, Nigeria o Irak. Ves realmente las miserias que hay en el mundo, que en este país, aunque efectivamente tenemos mucha necesidad, hay otros países que tenemos, hay muchísima más. Y desde luego en esos otros países igual no tengo la oportunidad de echarles una mano, pero en este país gracias a Cruz Roja sí. Gracias a las aportaciones de los socios, junto a otras fuentes de financiación, solo en 2013 se han podido llevar a cabo 145 proyectos de cooperación internacional, llegando a más de 2 millones de personas en Asia, América o África. 87 delegados internacionales de la organización se desplazaron hasta el terreno para poder ofrecer ayuda a los más vulnerables. Luego hay una faceta, que no es solo dinero, porque tener 1.150.000 socios permite tener una gran base social, que es fundamental, porque nosotros sabemos que hay 1.150.000 personas por todo el país que nos están apoyando, que son nuestros cómplices y sentimos su calor. Y esto también es importantísimo para una organización como la nuestra. La ayuda es necesaria, tanto en el territorio nacional como fuera de él, y tu apoyo puede ser determinante para que podamos superar estos retos. Ser socio de Cruz Roja es elegir formar parte de la mayor organización humanitaria en el mundo, luchando activamente por los valores que defendemos. Hay que dar las gracias a todas las personas que contribuyen a que todo esto sea posible. Es fundamental tener unos recursos para poder llevar a cabo todos esos proyectos, y no sería imposible. Y para que al final los beneficiarios de nuestras acciones realmente reciban lo que nosotros damos. Es importantísimo.